Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como sabéis hago una serie de 2 vs 2 Con retos muy interesantes Y el día de hoy vamos a jugar sin chaleco Con nuestro amigo Stax Así que vamos a ver que tal se nos da Una partida completa sin chaleco Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver que tal se nos da Let's go Y ya estamos en el mapa de nuca Así que vamos a darle caña a esta partida Sin chalecos y fijaros Aquí el traigo está Se que a ti te van a abrir cajas Vamos al lío A quien no le gusta abrir cajas, chico Vamos al tema, sin chaleco Toda la partida y encima empezamos el nuque de terror Vale, uno rampa, 100% Vale No sé lo que acaba de pasar A ver, ¿cómo la vas a jugar? A Diggel, ¿no? Hombre, yo voy a pillarme la Diggel para intentar meter el tortón Pero también tengo que ver que igual se me escapa alguna ronda El pillar el chaleco o algo La inercia, la inercia Yo también lo voy a intentar Sobre todo también darle al F1 Me suele pasar a mí Vale, uno con el scout al fondo Los dos creo, ¿eh? Los dos Sí, los dos ahí arriba Voy a plantar, ¿eh? Dale Puedo ver, ¿eh? Que tortones me meten las piñas, chaval Vale, no veo Me dan a través Hay un insight, ¿no? Vale Noto arriba Vale Me mata a través, me mata a través Sí, sí, lo he visto 32 en 1 Va a 300 de pin matándome otra vez con un scout Venga, crack Pero qué cojones, tío No sé qué tal ¿Va a 300? What? ¿Qué le pasa a ese hombre? Que me ha matado, que me ha matado tres veces a través del punto Joder Pues a ver si le baja el pin Eh... Bueno, nosotros vamos a hincharle Así que para... Mira, ya le está bajando Ya se le va a bajar Vale, eh... Yo creo que voy a puerta ¿Vas tú? Bueno, vas tú Arriba uno, eh Arriba izquierda ¿Buena? Vale Ah, somos yo El otro arriba Vale ¿Tocado? Yo creo que le voy a ir a por él Si pierdo, pierdo Tira una piña, tira una piña de izquierda, eh Pues toma Bien, vamos, vamos, vamos Dos rondas Es que encima empezamos de terror En nuke Que es jodido de cojones Venga, va Dos rondas de aquí Cuidado que no son tonterías, eh El problema es que vamos sin chaleco Después podemos tirar molos Podemos tirar granadas para que no entren El problema es ahora Va Deberían ir Echo forzados ahora Voy a abrir las dos puertas, ¿vale? Gua, me han tirado a Molly Una arriba de nuevo, eh Arriba tuya Buenísima Vale, planto otra vez Me ha dado otra vez, eh Le voy a llamar para la izquierda, eh Uff, uff, que la lío Le había metido yo un molde y no podía pasar Ya tiene 60 de ping, vale Ahora, ahora que me importa soy yo Porque tengo la WP, no por otra cosa Vale, vale, trae Ahí va Vamos bien, vamos bien Tres kills cada uno Los tíos ya nos están diciendo Angiadad Que ese su nombre será, pues Algo de nuestra familia, supongo La típica Uno muerto Y el otro estará por rampa No le veo Supongo que estará rampa izquierda Rampa derecha Yo te miro rampa derecha, ¿vale? Vale ¿Qué está haciendo el tío? ¿Cuándo? Vale, creo que le oigo Sí, está en rampa, tío ¿Qué está haciendo? Le voy a intentar acuchillar, eh Le voy a intentar acuchillar Ah, bueno, está bien, está bien Ah, está bien, está bien Está muerto, dice Que me estaba matando el motherfucker No hagamos un simple Que no sé si lo vistes Sí, sí, que lo viste Y gracias a él perdieron Perdieron el mapa Y luego ya el beso de Dream Me cago en la leche Imagínate que estás en tu equipo Dile algo, ¿sabes? Vale, a ver, ve tú Vale, hay un en rampa Ha reventado abajo, a la izquierda No le veía, tío No le veía con el puto humo Vamos bien, vamos bien Cuatro rondas de terror A ver Estamos bien, la verdad Tío, me están tirando un humo Que está todo el rato Te has notado a lo loco Sí, sí, sí Vale, hay una rampa derecha El otro no sé dónde está Vale, el otro doble spoilt ¿Eres tú? No, sí, no, no Está abajo, está abajo Vale, vale Vale Rampa izquierda Planta, planta Te meto un... Eh... Mierda No le he dado ni una A esa posición es muy jodida ahora Se te va, eh Yo creo que se le ha quitado 30 mínimo Está aquí Sí, sí, sí ¿Te has oído? Está arriba a la izquierda Ha abierto una puerta No, no Está abajo ¡Uh! ¡Vamos! ¡Bien! Buena, buena, buena Ahí le he liado yo, tío Pensaba que iba a salir por la izquierda Y nada ¿Vale? Y por qué me quedamos sin chalecos Una putada, ¿sabes? No, sí, sí Me meten dos balas Y estamos fuckers No, yo le he metido Yo encima ni le he dado Dime ¿Cómo ganemos sin chaleco? ¿Cómo ganemos sin chaleco? No, muy bien, muy bien ¿Cómo ganemos sin chaleco? Pues... Otro reto más Vale, los dos abajo No veo, no veo, no veo, no veo Se me ha liado Adiós, qué tortón Y te ha quitado poco, ¿eh? ¿Se quema? Estuvo retrasado Ah, está bien ¡No! Ah, está bien, está bien Se me ha metido por la puerta La puta rata Yo creo que voy a tirar Molo dobles puertas Y voy a ir por arriba Yo creo Tengo red... Ostias, pero es que voy... Iría con USP Ah, me la juego, me la juego, me la juego Sí, sí Y tú aguantas desde el rampa, ¿no? Sí, sí, tranquilo Me he tirado un humo abajo a la derecha Vale, han hecho un graffiti ¿Arriba, arriba, arriba? Sí ¿Vale? Y hay otro aquí abajo En Decon Han tirado un graffiti Ahora para ir a dobles puertas Aquí Arriba a la derecha Mmm, tío Es que es una locura 50 de vida esta Puto chaleto de mierda, tío Barbaría ¿Te has cargado uno y me has dejado otra mitad de vida? Sí, sí Ahí está Ahí va Ahí le tienes Ahí le tienes Ahí está La tiene que dar, tío 28 en 12 Soy un puto gafe Ah, 28 en 12 A ver Deagle, ¿no? O MP9 o Deagle, tío Fíjate tu MP9 Voy yo con Deagle Vale Rusales, Rusales arriba Te rompo yo si quieres Vale Uf Eh, tenía acá, ¿vale? O sea, seguramente la cojo AFK No lo han ido, coño, este fuck No, no, claro Sí, claro Se ha metido en bench, ¿eh? Estaba ya atrás aguantando el pavo Vale, voy a esperar detrás de combate O sea, detrás de esto Mira esto Uy, uy, uy Que a mí me mete el ese y me la liga, ¿eh? Uuuuuh Es que le pasa por tontito Bueno, la gente no sé si lo sabía Pero eso es Wallvan Eso es Wallvan Y se hace para matar a gente Que planta y movidas Ay, ¿qué es esto? ¿La primera vez que te sale? A mí nunca me... ¿Había disparado ahí? No, sí, sí A mí nunca me ha salido O sea, lo vi en un vídeo De que le hice un pro Pero poco más Vale, NTJ Vale, lo he oído ¿Es en serio que va a ir a dar la vuelta? No ¡Vámonos! Bien, bien, bien Es que vas como acojonado, tío Porque es una bala Y el aimpan se te va a tomar por culo Pílame la WP o pílate tú uno si quieres No, voy yo con acá Estoy bien O te lo pillo Pílamelo, sí A ti Me da para esto, perfecto Uy, ¿dónde se ha ido? Joder ¿Cómo corre la puta AK? A mí le gusta, le gusta volar A la derecha Aquí arriba el pavo Vale Le he dado un tiro Vale, hay un envase Por bench o algo así Van a dar dobles puertas Si tienes piña, si tienes piña la puedes tirar aquí arriba Sería la hostia, eh ¿Ah, DJ? Sí Vale Se está dando la vuelta Uno va de con, eh No, está ahí, está ahí, está ahí 82 en uno Vale Creo que los dos van a asomar por aquí Pensaba que lo habrías matado, tío Con la piña Una 18, eh Se puede hacer, se puede hacer Vámonos Bien Haciendo las ratitas Por ni tan mal de momento Vamos a hacer un poco el hijo de puta Imitando a machis Eh, uno de con Antes he oído las dobles puertas Lo he dicho, hay uno Vale, de con ya Hombre Como lo mates Ese ahí con la jopeta ¡Reventado! ¡Le abajo! ¡Obrón! Saltando Bien Pues nada Otro reto más Pues nada, chicos Como siempre Espero que os haya gustado Espero que propongáis más retos En los comentarios Muy gracias a estas Por pasarte De nada Y nada Y nos vemos en el próximo vídeo Gente, un saludo Y hasta la próxima Chao, chao ¡Hasta la próxima! 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 Gracias por ver el video.